... Antonio Peña considera que el pueblo de Chipiona apoyó mayoritariamente al Partido Popular. Izquierda Unida llama a apoyar a la huelga general para frenar la reforma laboral y recuperar el diálogo con los agentes sociales. La Junta de Andalucía analiza el vertido de la depuradora y estudia los ajustes para mejorarlo. Izquierda Unida considera que asfaltar dos veces las calles del centro se debe a falta de supervisión. La cooperativa católico-agrícola apuesta por el enoturismo con el Museo del Moscatel. El junior del baloncesto Chipiona con siete victorias consecutivas se gana el pase a la final a cuatro. El alcalde de Chipiona, Antonio Peña, ha mostrado su satisfacción por el desarrollo sin incidentes de la pasada jornada electoral del 25 de marzo... ...y por el apoyo mayoritario del pueblo de Chipiona al Partido Popular. Quiero simplemente agradecerle a los ciudadanos de Chipiona el desarrollo de la jornada electoral del pasado domingo. Una jornada electoral donde no hubo ningún incidente que lamentar, ningún incidente de importancia... ...y donde los ciudadanos de Chipiona tuvieron la oportunidad de poder elegir a los grupos, a los partidos que querían que los representasen... ...pero los representasen a lo largo de estos próximos cuatro años. Tengo que agradecerle a los ciudadanos de Chipiona el apoyo mayoritario hacia el Partido Popular... ...donde obtuvimos 3.585 votos frente a los 2.708 que consiguió el Partido Socialista... ...y los 1.270 que consiguió Izquierda Unida. Cómo no felicitar al grupo de Izquierda Unida la subida tan importante que ha tenido en estas elecciones... ...y por supuesto felicitar a todos los simpatizantes, a todas las personas que nos dieron su apoyo al Partido Popular... ...porque fuimos la fuerza más votada. Evidentemente después, a la hora de elegir la presidencia, el juego político es el que es. Es el que todos hemos elegido y todos hemos decidido. Unas veces te viene como en el viento a favor y otras veces en contra. Y con la participación que ha habido y con la representación que hemos obtenido de 50 parlamentarios... ...podremos tener la misma oportunidad que el Partido Socialista con el Partido de Izquierda Unida... ...para poder representar y ser el nuevo presidente en la Junta de Andalucía. Muchísimas gracias a todos los ciudadanos de Chipiona por su comportamiento... ...por cómo se desarrollaron las jornadas electorales y por su apoyo mayoritario al Partido Popular. Izquierda Unida de Chipiona ha agradecido el apoyo y la confianza del pueblo de Chipiona... ...en las políticas que está llevando a cabo y como muestra de ello que sea la única formación... ...que ha ganado votos en la localidad de los últimos comicios autonómicos. Isabel María Fernández ha considerado que el pueblo andaluz ha dicho como en Chipiona... ...que no quiere mayorías absolutas y pide diálogo y consenso. Frente a un Partido Popular que desde las generales hasta hoy, desde el mes de noviembre... ...hasta hoy ha perdido más de 1.300 votos. Y a un Partido Socialista que desde las municipales hasta hoy han perdido más de 2.000 votos. Eso nos hace a nosotros, hombres y mujeres de esta formación política, trabajar aún con más ganas... ...que lo hemos estado haciendo hasta ahora, porque vemos que nos estamos consolidando... ...y que el pueblo de Chipiona está entendiendo nuestras políticas. También, por supuesto, tenemos que valorar muy positivamente, no solamente los resultados en Chipiona... ...sino los resultados que hemos tenido a nivel de comunidad autónoma, donde también somos la única fuerza política... ...que ha subido, que ha doblado su representación en el Parlamento de Andalucía. Y tenemos también que congratularnos con el hecho de que una vez más el pueblo andaluz, igual que lo hizo en su momento... ...el pueblo de Chipiona no ha querido mayorías absolutas, no ha puesto el Gobierno en manos de un solo partido... ...sino que le dice a los partidos políticos que hay que dialogar y hay que consensuar, igual que nos ha pasado en nuestro pueblo. Por tanto, una vez más, también pone en manos de esta formación política la llave de la gobernabilidad... ...igual que lo hicieron los chipioneros y chipioneras en su momento. Nosotros tenemos que decir que el pueblo de Andalucía ha dado una gran lesión, ha parado las políticas de derecha... ...las políticas de recorte del Partido Popular y, además, ha parado esa reforma laboral brutal. Antonio Llerga ha realizado un llamamiento a la población a que secunde la huelga de mañana jueves 28 de marzo... ...para frenar la reforma laboral y que se someta al diálogo con los agentes sociales. Efectivamente, esta reforma laboral va a facilitar el despido y solo con 20 días de indemnización... ...y sin causa ni justificación alguna. No solamente va a facilitar el despido, sino que lo abarata tremendamente respecto a otras cuestiones. Se trabajará más por menos dinero porque podrán recortar el salario y subir la jornada de trabajo... ...sin prácticamente contar con la opinión de los sindicatos, de los comités de empresas y demás. Se establece incluso la posibilidad de despedir por falta de trabajo por enfermedad común. Prácticamente, si en dos meses faltan nueve días, incluso aunque esté justificado por el médico... ...pueden despedirte sin ningún tipo de trabajo. Los convenios colectivos de las empresas que hasta ahora han funcionado van prácticamente a desaparecer... ...y va a ser la relación del empresario con los trabajadores lo que va a marcar prácticamente... ...las condiciones de trabajo de éste, ante lo cual entendemos que es una falta de cobertura legal... ...a los derechos de los trabajadores, como ha sido normal hasta nuestros días. Muchos chipineros conocerán esta huilla que hemos lanzado masivamente... ...y quería recordar también algunos de los puntos que nosotros incluimos aquí. Efectivamente, esta reforma laboral puede perjudicar incluso a aquellos que tengan un contrato indefinido... ...anterior al 12 de febrero de 2012 y a partir de ese día solamente podrán, cuando te despidan... ...tendrás 33 días de indemnización en vez de los 45 que hasta ahora se venían disfrutando. Incluso hasta los bancos y cajas de ahorro están despidiendo a sus propios trabajadores... ...en muchos sitios de España y no tardará mucho en que aquí, por esta zona, también se vaya a producir. Crearán menos trabajo, menos empleo para mujeres y jóvenes... ...porque tendrán preferencia aquellos que cobren el paro. Eso lo entendemos como una gravedad especial. ¿Cuándo empezarán a cotizar los jóvenes y cuánto tiempo estarán en nuestras casas sin ningún tipo de futuro? Para Izquierda Unida existen medidas que pueden garantizar el futuro de las generaciones venideras. Hay que recordar también que el Partido Socialista impuso una reforma laboral en el 2010... ...que amplió la edad de jubilación a los 67 años, con lo cual supone incrementar desempleo... ...porque en la medida en que la gente se jubile más tarde se creará menos empleo juvenil. Se facilitó también el despido por las llamadas causas económicas y se permitió la posibilidad... ...de que un trabajador ocupe siempre el mismo puesto de trabajo sin llegar a tener nunca un contrato indefinido. Contra estas reformas, Izquierda Unida a nivel estatal quiere que se cree una banca pública... ...para ayudar a las pequeñas empresas y medianas, a los trabajadores autónomos para que puedan crear empleo. Que los impuestos sean mucho mayores para las grandes fortunas, que paguen mucho más el que más tiene. Que la crisis la paguen los ricos y no los trabajadores a sus espaldas. Crear también más empleo en hospitales, en escuelas, en guarderías, ayudas a domicilio... ...que pueden generar miles de puestos de trabajo y muchísimo bienestar para aquellos que menos tienen. Y que el Gobierno garantice precios rentables para los productos agrícolas. Ya es una voz unánime el poco dinero que están sacando nuestros agricultores por sus productos... ...y lo que se encarece en el mercado. Hay que acortar esa diferencia y únicamente el Estado es el que puede garantizar... ...interviniendo en esos precios mínimos para que a nuestros agricultores les merezca la pena trabajar de una forma rentable. Mañana tenemos que iniciar una nueva andadura para parar esta reforma laboral... ...porque la única forma que podemos conseguir mantener todos aquellos beneficios que hemos conquistado... ...entre nosotros, nuestros abuelos, nuestros padres durante tantos años... ...es luchando, no amedrentándose, no quedándose en casa y participar activamente. La Junta de Andalucía ha hecho pública una nota en la que manifiesta que nadie está más interesado... ...en que las aguas residuales de Chipiona vuelvan limpias al medio y por este motivo... ...ha invertido 11,8 millones de euros en una depuradora que sea capaz de dar servicio a la población residente... ...y satisfaga también la amplia demanda que supone el verano. La Delegación Provincial de Medio Ambiente afirma que cuando comienza a funcionar una EDAR... ...se ponen a prueba todos los diferentes mecanismos... ...y es común hacer ajustes para que cumplan todos los requisitos. La Junta continúa, ya sabe de la denuncia del Ayuntamiento... ...y actualmente está analizando cómo está saliendo el vertido... ...y qué habrá que variar para mejorarlo si no se ajusta a los parámetros. En este sentido quiere trabajar mano a mano con el Ayuntamiento... ...para que tanto los tratamientos primarios y secundarios ejecutados por la Junta... ...como el terciario hecho por el Ayuntamiento rindan como está previsto. La Junta finaliza diciendo que se ha puesto manos a la obra de inmediato en este tema... ...y explica que el impacto de un vertido es mayor en el arroyo al que llega... ...si este lleva poca agua como es el caso. Izquierda Unida ha manifestado en nota pública... ...que las obras de saneamiento de las calles Francisco Lara, López de Vega y Zorrilla... ...han adolecido de falta de control desde el inicio de las mismas... ...y que ahora el Gobierno Municipal del Partido Popular... ...se ha querido lavar la cara ante las elecciones al Parlamento Andaluz... ...con un nuevo asfaltado perjudicando nuevamente al colectivo de comercios y vecinos. La formación de izquierda considera que se ha actuado tarde en la supervisión... ...y control de las obras de saneamiento y mejora hidráulica de estas calles... ...y teme que esta dejadez acarrere problemas en las obras realizadas en un futuro no muy lejano. Además, Izquierda Unida considera un error que el Gobierno Municipal... ...no haya querido realizar la preinstalación de la fibra óptica en las calles que se están levantando... ...a pesar de haber sido una exigencia constante cuando estaban en la oposición. Izquierda Unida considera que es necesario asfaltar otras vías de la localidad... ...como por ejemplo el Camino del Olivar... ...y se podría haber negociado con la empresa una reparación de este camino. Por fin, uno de los proyectos turísticos más importantes de Chipiona se ha hecho realidad. La Cooperativa Católico Agrícola de Chipiona ha dado un paso de gigante en su apuesta por el enoturismo... ...con la apertura del Museo del Moscatel, una oferta de primer orden para Chipiona... ...que se contempla con la ruta enoturística que se desarrolla por las instalaciones de la propia bodega cooperativa. Los museos del Moscatel que ofrece la Bodega Cooperativa Católico Agrícola... ...permiten a sus visitantes conocer la historia y la cultura milenaria del Moscatel de Chipiona... ...uno de los vinos dulces de más calidad del mundo... ...a través de un nuevo concepto de museo totalmente innovador sin dejar de ser didáctico... ...en el que producciones multimedia, sonidos envolventes y sensaciones organolécticas... ...producen en el visitante una auténtica sensación de inmersión en el mundo del Moscatel de Chipiona. El museo consta de seis salas temáticas y de una zona al aire libre... ...en la que se reproduce el viñedo tradicional de este municipio, integrando cultura y naturaleza. El museo se contempla con una ruta enoturística por el interior de la propia bodega... ...y otra área dedicada a la ciencia y la cultura del Moscatel de Chipiona... ...en la que se quiere mostrar al público en general los conocimientos adquiridos... ...para la elaboración de este vino milenario y su presencia en la cultura de Chipiona. Este proyecto, que va a ser gestionado por la propia cooperativa... ...ha sido subvencionado por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía... ...en cofinanciación con fondos europeos, a través del programa FEDER Andalucía 2007-2013... ...y es el primero de estas características en todo el marco de Jerez. El hecho que sea promovido por una bodega cooperativa, que es una de las más antiguas de España... ...y la primera en fundarse en todo el marco, supone incluso un tributo enorme a Chipiona... ...y a todo el marco de Jerez. El Agrogades Conjunto Junior del Club Aloncesto Chipiona, con un sprint final de siete victorias... ...ha logrado poder disputar la final a cuatro el día 14 de abril en San Fernando. Se la jugará con Zimbis, Unión Linense y Juventud de Ceuta. Mucha rotación en el banquillo ha hecho que todos los jugadores se sientan importantes. La última victoria ha sido en Rota, 36-70, frente al Don Bosco, con Braulio como jugador más destacado. Por su parte, el infantil Jardín Chipiona se impuso en casa Algade 57-38... ...en un gran ambiente de fiesta con Luis Miguel Pérez Imparable y muy acertado cara a canasta. El entrenador Manuel Cruze dio minuto a los jugadores de primer año que lucharon como jabato. Finalmente, el conjunto senior logró una victoria épica en Algeciras, 66-75... ...con sólo cinco jugadores a causa de las lesiones. Sólo en el cuarto definitivo, a causa del cansancio y las faltas acumuladas, estuvieron por debajo del rival. El aireador de admisión Salud Air controla y economiza la admisión del aire al interior de su vivienda. Al ser filtrado debidamente, garantiza una mayor salubridad y, a su vez, ahorra energía, eliminando la necesidad de abrir las ventanas. De este modo, se ahorra la energía empleada en volver a condicionar su vivienda después de la apertura de las mismas. Previsión del tiempo para mañana. Temperatura máxima de 21 grados, mínima de 11 con viento sureste de 35 kilómetros por hora y 25% de probabilidad de lluvia. Coeficiente medianoche 0,40, mediodía 0,36, Pleamar 653, 7,12 y Bajamar 12,46. Farmacia de Guardia Gutiérrez Américo, en calle Isaac Peral 27. Exposición de pinturas de Eduardo Acheri. Se inaugurará el viernes 30 de marzo en la Sala de Exposiciones del Chusco y se podrá visitar hasta el día 10 de abril. Exposición, 25º aniversario de la Agrupación Carnavalesca Las Galeras. Hasta el 8 de abril en la Sala de Exposiciones del Castillo. ¡Suscríbete al canal!